El interés, la curiosidad por conocer el funcionamiento de los dispositivos, crear nuevos mecanismos y hacerlos parte de nuestra vida, son algunos de los pilares clave para la ingeniería electrónica, una carrera profesional que potenciará y te brindará las herramientas necesarias para explotar tu talento. La sociedad actual es demandante de nuevas tecnologías y tú podrás dirigir proyectos de producción o mantenimiento de sistemas electrónicos aplicados a diversos sectores productivos o de servicio. También diseñar y administrar proyectos tecnológicos en telecomunicaciones e informática, además de mejorar la automatización electrónica y brindar soluciones tecnológicas más apropiadas según las necesidades que requiere el país. Las personas que quieran estudiar ingeniería electrónica, comisión de telecomunicaciones deben ser proactivas, creativas, tener iniciativa, querer desarrollar nuevas tecnologías y sobre todo buscar contribuir en el desarrollo y el bienestar de nuestro país. El ingeniero electrónico de la UCH puede desempeñarse en instituciones privadas y públicas, en las áreas plantas industriales, medios de comunicación, gerencia de empresas de electrónica y telecomunicaciones, entidades financieras, entre otras. Además, las certificaciones progresivas y el área de empleabilidad que nos ofrece la universidad permiten que podamos trabajar desde los primeros ciclos de nuestra carrera. La Universidad de Ciencias y Humanidades te abre las puertas al mundo de la tecnología e innovación, enfocando tus capacidades a la automatización y el control de procesos electrónicos. Sorpréndete de tu potencial y creatividad desarrollando proyectos de últimas tecnologías que potenciarán tus habilidades para un mundo cada vez más exigente. Universidad de Ciencias y Humanidades, más de 11 años formando profesionales más humanos. Estamos licenciados por SUNEDU.